El Valencia visitaba el Vicente Calderón y necesitaba guañar para seguir aspirando. Y el presidente de la Leti Madrid era Jesús Gil, el presidente del Valencia, Pedro Cortés. Luis Aragonés le dice a Pedro Cortés, Presi, cuando vaya a la comida de los presidentes, Jesús Gil tiene un amuleto que es el amuleto de las cuerdas. Mira a ver si se lo esconde. Si consigues esconder el amuleto, te aseguro que el Valencia va a ganar en el Calderón. En un momento de descuido, Pedro Cortés se hace con el amuleto de la suerte de Jesús. Y Jesús Gil empieza a echar en falta el amuleto. Y llama por teléfono a Pedro Cortés. Pedro, oye, mira, he perdido... Tú no sabrás nada, ¿no? Hombre, no, ¿qué voy a saber yo? Yo no me he llevado nada. Bueno, pues la buena cuestión es que el partido se jugó. Pero ganó el Valencia aquel partido en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid. ¿El de Poyato? ¿El gol de Poyato? Sí, sí, Pantic y Delphi Gelli marcaron para los locales. Y efectivamente, Villatovic y Poyatos por parte del Valencia. Conjunto valencianista se llevó los tres puntos. Y en el palco, cuando el Valencia conseguía el gol de la victoria y cuando terminaba el partido, no voy a reproducir lo que dice Cortés que le dijo Jesús Gil porque ya te lo puedes imaginar. Lo que le dijo, ¿no? Eres un... Eres un... Bueno, esto está hecho... Pero aténme, Miguel Ángel. Esta anécdota es grandiosa. La de Segunda División fue la mejor temporada.